También puede ser un síntoma de que la mayoría de las personas odian su trabajo. Entonces quieren que termine como si se tratara, y creo que se trata, de un castigo. El trabajo es un castigo. Salvo aquellos privilegiados que lo aman, que han conseguido lo que uno de cada cien personas, que es conseguir que les paguen algún dinero por aquello que gustosamente harían gratis. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.